Voy a hacer un... ¿Estás comiendo? Ay, me tiré un cerdito Deja una carita feliz Me quedé con un ojo raro A ver, tiene los dos ojo raro Apuñalado en el ojo Pero madre está cada vez peor Carita feliz Vimos nieve Nieve en... Primera vez en la nieve en Australia En Tasmania En octubre Cuando está como todo el de hielo ya Pero ahí arriba hay nieve igual Y creeremos que vamos para allá Pero no estamos seguros Saludos Adiós Adiós Adiós